Cuando sabes que las grandes oportunidades Chevrolet se extendieron, ¿tienes mil cosas para decir hoy? Compra tu nuevo Chevrolet del 16 al 30 de abril y paga la primera cuota en agosto. Aprovecha esta oportunidad y súbete a cualquiera de nuestros modelos como siempre lo quisiste. Visita nuestros concesionarios o chevrolet.cl Chevrolet, encuentra nuevos caminos.